El componente emocional de aprender con otros. Seguro nos hemos preguntado mil veces, ¿qué es lo que motiva hoy en día a aprender? Y la referencia es aprender en serio, no al hecho de completar un curso. ¿Cuáles son los trucos para que la experiencia de aprendizaje sea motivadora y significativa? Claramente no hay recetas infalibles, pero se podrían citar por lo menos cinco fuentes de motivación. Uno, crecimiento y logro. Quiero adquirir las habilidades que necesito para obtener esta posición, proyecto, tarea, título. Dos, motivación del incentivo de recompensa. Estoy estudiando porque esto me dará esta recompensa. Tres, motivación de la pertenencia social. Quiero sentirme parte de esta comunidad y por eso voy a estudiar o voy a pertenecer a este grupo. Cuarto, poder. Quiero sentirme en control del trabajo, del estudio, etc. Así que voy a hacerlo. Quinto, el miedo como motivación. Estoy feliz de estudiar porque realmente quiero evitar que X cosa suceda. La pertenencia social es una de las principales motivaciones para ir al colegio, a la universidad, ser parte de una organización o de un colectivo. La experiencia de aprendizaje no puede ser ajena a ese deseado sentido de comunidad. ¿Qué es lo que la convivencia presencial facilita para crear ese sentido? Entre otras, podrían mencionarse el no sentirse aislado, el sentir apoyo para entender y desarrollar actividades, tener discusiones activas sobre lo académico y, lo que no, validarse con otros, ver los referentes cercanos y o ser referente para otros, ser reconocido cuando se tiene éxito, alcanzar metas de mayor envergadura que a escala individual seguramente no serían viables. Es complicidad, empatía y eso hace una gran diferencia. Transponer esto a entornos virtuales solo tiene un obstáculo, la falta de contacto físico. Si lo analizamos detenidamente, todo lo mencionado puede darse con iniciativa en el diseño de actividades, aprovechando la naturaleza de las redes y herramientas. Una figura que puede resultar atractiva en la creación de comunidades de aprendizaje presenciales o virtuales es la de los mentores, que pueden ser compañeros, semilleristas, participantes de otros semestres o espacios académicos, egresados, en fin. En el mundo virtual no es el modo de encuentro, sino los vínculos que se pueden crear para el desarrollo de buenos hábitos de aprendizaje, para inspirar, estimular, sorprender en el objeto de estudio. Y esto no solamente puede incrementar significativamente el componente social del curso, sino la motivación para finalizarlo e incluso fortalecer su proyecto de vida a mediano plazo. No cabe duda de que el componente emocional tiene significativo mérito en la experiencia de aprendizaje. El aporte de las comunidades de aprendizaje en hacer más sólido el sentimiento de pertenencia, en mantener e incrementar la motivación para alcanzar los objetivos propuestos y estimular que cada participante perciba su importancia dentro del grupo. Por tanto, es fundamental el papel del docente como mediador en el desarrollo de una comunidad conectada y cohesionada.